muy buenos chicos yo soy un arriaga y esta vez estamos en un nuevo para el canal esta vez estamos en un vídeo el 143 143 pero porque este número nadie o sea tienes algo si este número es de hecho hay un fallo en massachusetts bueno hay muchos números con esta referencia en 143 me encanta me fascina ese número y no sé para mí es muy importante no sé por qué pero le agarre importancia le agarré amor y el día de hoy estaré hablando tirando consejos obviamente esto nos no reemplaza una ida al psicólogo al psiquiatra ay no pero es que me dicen que si voy al psicólogo estoy loco estoy loca tuve tuve o sea eres tú el psicólogo para eso está para escuchar tus problemas y todo eso pero es que el psicólogo es para locos no no es para locos a veces o sea nada nada yo siempre he dicho siempre la salud mental y la salud física están iguales no puedes tener una por aquí y la otra por acá esa no se puede tienen que estar equilibradas obviamente habrá días que estés así es normal muy normal de que hay días que estés triste feliz triste feliz es normal no te preocupes a eso al final lo malo va a pasar y ya vas a estar al otro día jajaja la otra vez nada preocupado por algo así nombre qué bueno que ya lo supere gracias muy importante gente el día de hoy voy a hablar de cómo bueno tirando consejos mensajes de ánimo por este número más que nada y por qué me gusta apoyar y eso así que pues bueno vamos a comenzar primero es el primer protip no es cierto primer consejo es que se rodeen de gente que los quiera mucho gente que les aporte no no sirve de nada estar con gente o sea es que hay gente que está por no estar sola realmente por no estar sola está con gente que realmente les amarga la vida y yo siempre he dicho que las emociones se contagian no se llegas tú con alguien triste te pega su tristeza dice no manches y hay gente que es muy alegre y te contagia su alegría o sea es muy increíble o sea importantísimo rodearse de gente que los quiere que los adora todo que los escuchen muy importante gente cuenten sus problemas todo desahóguense muy importante acérquense a alguien que los quiera decirle oye me siento triste por esto y todas esas que estoy preocupado por una tontería nunca hay tonterías gente nunca nunca te minimices nunca tu cuenta cuenta tu plática tu plática lo que hace falta comentan en los comentarios de aquí yo tengo yo te conteste yo traigo no amigo fuerza alto aguante si tienen ustedes problemas pueden comentar los documentos todos nos apoyamos aquí y el primer persona que comente algo negativo lo vamos a vamos a poner cierto no pero si vamos a borrar comentarios negativos gente que comente cosas negativas vamos a quitarlo y también aporta tomando eso comentarios críticas y las críticas hay gente que le toman muy malas críticas por ejemplo yo a mí me comentan obviamente me doy cuenta que hay gente que me comenta cosas feas cosas malas obviamente me doy cuenta no soy ciego pero no le doy importancia como no le hace importancia pues bueno no me creo o sea simplemente digo esta es una opinión y ya no no le doy la carga ay pero es que si dudas tú de ti mismo hay un conflicto o sea tienes que coincidir de decir no es que estoy bien yo estoy bien estoy haciendo bien porque esta persona profesor opinión verdad borrar su comentario y ya simplemente también cuando te gana algo negativo positivo cuando te gana positivo tampoco te lo creas tampoco te fue el mejor del mundo porque no te vas a salir del ego se te va a disparar y no tiene que ser equilibrio siempre en todo hay un equilibrio y otra cosa es la belleza gente la belleza es subjetiva estoy brincando de tema en tema verdad pero si la belleza es subjetiva gente o sea mientras yo siempre tengo la frase de que el arte es como todos un parte pero no todos son artistas no sé si me explico o sea quiero dar a entender o sea todo tú eres un arte único diferente y hay una persona que ve y dice no está chido se va llegó a mi amigo locura pago 10 millones por esto habrá obviamente cuántas cosas no hemos visto que para ti dice eso no es arte para alguien sí y pagó millones entonces como te digo es igual es subjetivo la belleza es subjetiva mientras para tu fea no sé por ejemplo yo llego con 10 personas a lo mejor a una le caigo mal me va a decir usted está raro este tipo a otras va a decir muy cayó muy bien y otra va a decir qué onda con ese obviamente va a haber estadísticas y es normal no tomarlo tan en serio no tomarlo tan a pecho eso de que no se le caigo bien o se le caigo mal sé tú mismo siempre sé tú mismo siempre es mi mejor consejo para para atraer a la gente correcta tienes que ser tú mismo si está fingiendo y viviendo en un personaje vas a traer gente falsa gente que no es como no es como tú tal cual no sea porque dirán hoy es que uno no haría algo así pero lo voy a hacer por esto mal gente muy mal lo que tienen que hacer lo que les gusta con gente que también les guste que lo que le gusta y que también escuchen opiniones o porque o sea si tú estás escuchando opinión a su opinión no me gusta ya lo he hecho para allá no tampoco se escucha y diga bueno me parece cuerdo lo que me está diciendo está bien pero no es mi opinión tipo tengan siempre amplitud a todo tampoco sean de no es que yo no escucho esto porque no sean muy abiertos a escuchar todo otra cosa gente de la belleza de las parejas gente las parejas se dan sorpresivamente se dan fluyendo nunca se dan forzando un vínculo o sea si tú quieres forzar siempre digo a cuando es cuando alguien te escoge de su libertad bien vamos bien las cosas cuando alguien está forzando a que las cosas encajen no siempre es como cuando conectas algo o sea por ejemplo si yo quiero conectar esta funda de mi teléfono lo quiero poner en no sé en un alcatel no se va a poder porque 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 no son compatibles no son por eso si alguien te gusta y no es no es lo que parece o no te no te da la misma importancia o no te da igual pues un poquito hay que retirarse y no estar forzando tanto puedes intentar obviamente intentar de ahora esto intentar conquistar verdad como lo dicen no pero si ves que esta persona está rechazando y rechazando y rechazando mejor fuera hay que salir y llegar a alguien llegar a alguien que vas a decir a mí parece increíble esta persona y también me gusta a bueno aquí y así se da dejar que fluya siempre que dejar que fluya todo el amor la amistad todo y que sea con libertad muy importante cuando algo lo estás forzando busquen un mundo no te acerques a esto o algo así está raro porque ya se ya te estás volviendo un objeto verdad ya te están volviendo posesivo y está raro obviamente que si tienes una pareja y tienes acuerdos con esa persona de si no es que no te acerques a esto pero tú tampoco te acuerdas hacer que esto ok pues podría ser una tóxico está un poco tóxico pero si están en un acuerdo está bien yo siempre dios están en un acuerdo está bien si uno está de acuerdo y el otro como que no me están forzando lo pues mira y ya no está como que pobre pibe pobre piba pero es así gente otra cosa de las emociones nunca se minimicen en sus emociones cuenten todo lo que les sienta mal tipo digan no es que me sentí mal o oye me fue mal en el trabajo siempre que tener a alguien que nos escuche llegar de la escuela del trabajo y tener a alguien ahí es buenísimo oye pero estoy solo estoy sola nadie me quiere hay alguien que te quiere de hecho creo que de científicamente que hay gente al mínimo hay tres personas favoritas que le gustas y no te lo han dicho creo algo así psicológicamente científicamente algo así vi entonces hay alguien hay tres personas estás ahí que a lo mejor no te das cuenta y también amigos familiares tíos todo gente hay gente que te quiere que puedes escucharte que le gusta escucharte como cuando ves un youtuber a ti te gusta escuchar ese youtuber obviamente y ese youtuber pues bueno chido igual a ti tú hablas a alguien igual va a ser lo mismo a me gusta escuchar esta persona tu amigo te gusta escucharlo a me gusta escucharlo y tu amigo también a me gusta escuchar a ti está raro pero si por eso gente siempre desahóguense cuando tenga estén tristes cuéntenlo platíquenlo se acérquense a gente que los quiera y si sienten que tiene un problema más grave vayan a terapia vayan al psicólogo al psiquiatra a todo lo que usted esté para sentirse mejor sentirse bien sentirse sentirse felices que de hecho hace poco fue una encuesta de están felices gente por ejemplo personas así puso una encuesta está feliz con tu yo de hoy y mayoría puso que no o sea obviamente hay gente que va a pensar buscar más por ejemplo físicamente no sé por ejemplo yo está súper musculoso o que si es para ti está bien si es para gustarle a las demás personas nada más pues no no tanto es porque tiene que ser de ti de ti porque si no te estás estás dando el gusto a otros y estás perdiendo tu esencia hace poco vía un corto un short de lo mismo que te quitas parte de ti por complacer a otro y eso no eso no está bien quédate con tu esencia con todo lo tuyo y contagia tu alegría y siempre que puedas ayuda cuando estés triste mira todo va a pasar después de la tormenta y un arcoíris y después en la felicidad se puede hallar hasta los más oscuros la felicidad se puede hallar hasta los más oscuros momentos si sabes hacer bien la luz tengo un montón de frases que yo ya saben leo de a montones y ya saben encuentro frases en todos lados y obviamente me encanta leer y esto pero que por cierto tengo un vídeo han pasado eso pero vamos a retomar también tú si estás triste está bien que los compartas con personas y está bien que tú no te minimices no es que es una tontería mi mi problema no es un problema no es una tontería porque si te está afectando pues es un problema ya es algo o sea cuéntalo platícalo manifiestalo a todo el mundo a todas las personas que quieras libre no es que me pasó esto hay pero es que no me escuchan ve con más personas pero con las personas que te quieran hasta que encuentres tu respuesta que te haga más sentido y sobre todo que sea coherente y si no encuentras respuesta en las personas que te quieren y un psicólogo también trae las respuestas también tú estate abierto a mente y toda esa onda para que llegue las respuestas correctas a todo así que pues bueno gente quería hacer este vídeo y no sé o sea ustedes qué opinan de este vídeo lo voy a hacer en que vamos a hacerlo de 14 minutos con 14 03 para que sea la referencia mientras voy a tener un consejillo más de de que les puede servir de que les gustaría ya les dije de la belleza es subjetivo muy subjetivo de las parejas también hay que dejar que fluya de las amistades rodearse con gente que quieras no tener miedo a quedarse solo gente nunca tener miedo nunca a quedarse solo a eso está rodeado de gente que no te aportan no te ayudan nada es como si no tuvieras nada puede estar rodeado de gente y sentirte solo por no estar con la gente correcta por eso gente tan estoy haciendo resumen de todo lo que vimos en este vídeo estén felices valor en todo los buenos momentos y todo eso siempre siempre y siempre digo mi frase de al final todo lo malo pasa nunca se queda para siempre así que pues este vídeo va a tener mucha edición una y no este vídeo no va a tener casi edición porque porque quiero que sea más natural quiero que sea un poquito más natural entonces eso pero es que me siento triste pues bueno yo saben gente yo puedo hacer su ayuda también si ustedes están tristes pueden comentarme y mandarme mensajes a mí a mí a mi página de facebook a ministra ministra generalmente para que conteste en todos lados siempre es más probable que conteste puedes mandarme un ay este pasa un mal momento puedes ayudarme estoy pasando esto me tengo contra mis problemas yo siempre que pueda y esté en mis manos voy a ayudarlos siempre que pueda verdad siempre que pueda voy a intentar intentar así que muy importante así que pues bueno gente voy a ir despidiendo esto porque ya va a llegar a los 14 minutos un saludo y adiós